Tienes unos ojitos que me enloquecen Tienes una sonrisa angelical Y unos labios de rosas que amor provocan Como quiero besarte a cada instante Y entre mis brazos apelicionarte Sin que nos puedan ya separar Como quiero besarte a cada instante Y entre mis brazos apelicionarte Sin que nos puedan ya separar Tengo para ofrecerte muchas caricias Y un cofre de ternura y adoración Y en el altar divino mi amor jurarte Ni la ausencia o la muerte podrá arrancar Ese amor puro que de ofrendar Con alma, vida y corazón Ni la ausencia o la muerte podrá arrancar Este amor puro que de ofrendar Con alma, vida y corazón Música 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 Tengo para ofrecerte muchas caricias Y un cófer de ternura y adoración Y en el agua está divino mi amor curarte Y la ausencia o la muerte podrá arrancar Este amor puro que de ofrendar Con alma, vida y corazón Y la ausencia o la muerte podrá arrancar Este amor puro que de ofrendar Con alma, vida y corazón